En horas de la madrugada, la policía adelantó una persecución contra un hombre en Girón, quien para evitar ser capturado, atacó a uno de los uniformados. Mientras una patrulla policial adelantaba persecución contra un expendedor de drogas, este sobre zona boscosa lanza un alambre, el cual lesiona a uno de los policías en el ojo, quien desde las cuatro de la mañana se encuentra en intervención quirúrgica, teniendo en cuenta la gravedad de esta lesión. El comandante de la policía, luego del hecho, visitó al patrullero en la clínica para confirmar su recuperación y expresarle su solidaridad. Usted es reconocido hoy y valorado por todo lo que representa su sacrificio. Me siento orgulloso de estar liderando un equipo de hombres altamente comprometidos como usted. Por su parte, el uniformado, quien ahora es ejemplo de valentía para sus compañeros, agradeció todos los mensajes que ha recibido por su actuación, que puso en riesgo su integridad. Gracias a todos los ciudadanos que expresan su apoyo, con su gratitud. Es el de ver que cada policía, como otros comprometidos, tenemos que apoyar, de ver a la gente, de ver a la ciudadanía. Muchas gracias por toda esa gente que está pendiente de mí, por usted, mi familia, y seguir dando lo mejor que más pueda dar a la institución. Que esta fue la vocación que yo tomé. El uniformado fue intervenido quirúrgicamente en su ojo derecho y se pudo comprobar que, por fortuna, no perdió la visión. El agresor, entre tanto, sigue siendo buscado por la policía.